El magnate y empresario Elon Musk echó flores al presidente argentino Javier Milei tras la intervención del mandatario en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. En su discurso, Milei advirtió que Occidente está en peligro por el avance del colectivismo al afirmar que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor. Ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más grande que hemos vivido, dijo Milei a los empresarios después de llamarlos benefactores sociales, por lo que les recomendó que no cedan al avance del Estado y que no se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado, dijo. Tras estas palabras, en su cuenta de ex, Musk compartió el discurso del argentino y dijo, buena explicación de lo que hace más o menos prósperos a los países. También posteó, verdad sobre los dichos de Milei. Muchas gracias, le respondió el mandatario al empresario. Gracias. 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 Gracias.